Se recepcionó a los comerciantes que tenían una inquietud respecto de una iniciativa que está promoviendo el Sindicato de Empleados de Comercio. Por un lado, una ley provincial que ya fue sancionada y espera aún su promulgación. Y por otro lado, esta ley invita a los municipios a que adhieran a la misma, la cual trata sobre regular el horario comercial. En principio, durante lo que es la pandemia, tiene estipulada una fecha hasta octubre, limitándolo la actividad comercial hasta las 19.30. Los comerciantes que tienen su postura al respecto de que este tipo de medidas afectaría sin dudas al rendimiento económico de cada uno de los comercios y por ende incluso hasta podría poner en riesgo algún que otro puesto de trabajo que se contrapone también con las necesidades lógicas del sector de los trabajadores y en particular de este sindicato. El intendente ha escuchado ambas posturas. En definitiva, se va a hacer un análisis técnico al respecto de la adhesión a esta ley. Se va a intentar consensuar posturas entre ambos espacios, pero también se le dejó en claro a los dos sectores que lo prioritario es la cuestión sanitaria de la adhesión a esta ley.